El antiguo matrimonio también ha acordado compartir la custodia física de su retoño de 7 años Alicia Silverstone. Foto, Dimitrios Kamburis, Getty Images for Glamour. La actriz Alicia Silverstone llegó hace una semana a un acuerdo definitivo para finalizar su divorcio con Chris Jarecki, el padre de su único hijo, y según los documentos a los que ha tenido acceso el portal Entertainment Tonight, la estrella ha aceptado pagar 12 dólares el primer día de cada mes a su ex marido en concepto de pensión de manutención. Ese arreglo se mantendrá hasta el 31 de enero de 2024, a no ser que él inicie una relación sentimental que le lleve a compartir vivienda con su pareja, en cuyo caso sus costes de alojamiento se reducirían previsiblemente a la mitad y La ayuda financiera que recibe de la intérprete se cancelaría de comprobarse que había vivido bajo el mismo techo que cualquier otro, adulto con quien no estuviera emparentado, durante un mínimo de 5 meses en el periodo de un año. El antiguo matrimonio también ha acordado compartir la custodia física de su retoño de 7 años, pero aún necesitan fijar un sistema de horarios justo e igualitario para garantizar que su relación siga siendo tan cordial como se propusieron en el momento de su separación, que en Los papeles de divorcio que ella presentó en mayo aparece fijada el 15 de marzo de 2016, a pesar de que ellos solo la hicieron oficial el pasado febrero y su matrimonio llegará a su fin oficialmente el próximo 7 de diciembre. ¡Suscríbete al canal!